Enfermedad por el virus de Marburgo La enfermedad por el virus de Marburgo es una fiebre hemorrágica, grave, mortal y rara. La enfermedad por el virus de Marburgo se detectó por primera vez en agosto de 1967 en la ciudad alemana de Marburgo. Siendo ahí de donde viene su nombre, también apareció en Frankfurt, ciudad también constituyente de Alemania. Además, simultáneamente apareció en Belgrado, Yugoslavia, ahora Serbia. En este año de 1967, tanto en Alemania y Yugoslavia, se informaron 31 casos y de ellos 7 fallecieron. La situación ocurrió en trabajadores de laboratorio que habían manipulado monos verdes africanos, importados de Uganda, en inglés llamados Griffiths. Los Griffiths probablemente ya habían sido infectados con el virus de Marburgo antes de salir de Uganda. Pero sigue sin conocerse exactamente dónde y cómo podrían haberse infectado estos Griffiths. Y desde 1967 no se han descrito infecciones naturales de Griffiths con el virus de Marburgo. Ahora, ¿por qué es tan temida esta enfermedad por el virus de Marburgo? Y la respuesta es por su tasa de letalidad. Se suponía que esta enfermedad era menos letal que el ébola, hasta que ocurrieron dos grandes brotes. El primero del año 1998 al año 2000 en la República Democrática del Congo. El epicentro de este brote ocurrió en una minería de oro. Donde la mayoría de los casos ocurrieron en estos trabajadores en Durva. Aquí la tasa de letalidad fue del 83%. Y fue seguido por el brote más grande hasta ahora en el 2005, en Angola. Con una tasa de letalidad del 88%. Es por eso que la tasa media de letalidad de esta enfermedad oscila en torno al 50%. Considerándose los últimos brotes, estas tasas han ido desde un 24% a un 88%. Incluso se ha llegado a considerar que la tasa media de letalidad ya no sea un 50%, sino un 80%. Y ahora en la actualidad, en este año 2021, se ha reportado un brote en Guinea, país de África Occidental. Donde la investigación de este brote aún está en curso. Ahora, hablemos de los agentes etiológicos de esta enfermedad. La enfermedad por el virus de Marburgo puede ser causada por dos virus distintos, pertenecientes a la familia de los filovirus. Del género Marburgo virus, donde hay una sola especie, el Marburgo virus. Marburgo virus, que incluye dos virus, con una divergencia de aproximadamente el 20%. Ahora te preguntarás, ¿por qué solo se habla del virus de Marburgo y no del virus Ramf? Si también puede ocasionar esta enfermedad. Lo que pasa es que existen muy pocas publicaciones sobre este virus. Y esto es debido a que se han reportado tres casos con dos muertes por el virus Ramf. Es por ello que el conocimiento sobre el virus Ramf es limitado. Por otro lado, el virus de Marburgo es el responsable de la gran mayoría de los casos de esta enfermedad. Incluido lo que ocurrió en el año 1967. Ahora, para recordar, el virus de Marburgo se reconoció por primera vez en el año de 1967. Es un ARN monocatenario de sentido negativo y el responsable de la gran mayoría de los casos de esta enfermedad. ¿Y cuáles son los huéspedes naturales del virus? Son los rousetus aegypticos, que son los murciélagos frugívoros africanos. O también conocidos como murciélagos egipcios de la fruta. Y vemos a los primates. Incluidas las personas. También pueden infectarse con el virus de Marburgo y pueden desarrollar una enfermedad grave con una alta mortalidad. Recordemos la historia de los Grievitz en el año 1967. Con respecto a otras especies, se necesitan más estudios para saber si también pueden contener el virus. ¿Cómo se transmite la enfermedad por el virus de Marburgo? La transmisión inicial a los seres humanos probablemente se produce a partir de estos murciélagos frugívoros, que puede ser por una estancia prolongada en minas o cuevas, que estén habitadas por colonias de estos murciélagos rousetus. Es el ejemplo para los dos casos de turistas que visitaron Uganda en el 2008, donde las vías de infección más probables fueron el contacto sin protección con las heces o aerosoles de estos murciélagos infectados. Luego, la transmisión ocurre de persona a persona por un contacto directo de la piel lesionada o mucosas con sangre o fluidos corporales como son la orina, saliva, sudor, heces, vómito, leche materna, líquido agniótico y el semen. La transmisión también puede ocurrir por los materiales contaminados, como son por ejemplo la ropa, las agujas y el equipo médico. Y también están las ceremonias funerarias. Ahora, ¿en cuánto tiempo aparecerán los síntomas después que el paciente haya sido infectado? Es decir, ¿cuánto es el periodo de incubación? El periodo de incubación será de 2 a 21 días. Después de este tiempo aparecen los síntomas. Los pacientes empiezan con los síntomas de forma repentina. Empiezan bruscamente, con fiebre elevada. Empiezan con escalofríos, dolor, vómitos y diarrea. En el dolor habrá un dolor de cabeza, es decir, una cefalea. Existirán dolores musculares, es decir, mialgias. Puede existir un dolor en la garganta, en la faringe con la deglución, es decir, una odinofagia. Y un dolor abdominal. Y un dolor abdominal. Alrededor del quinto día después del inicio de los síntomas, puede aparecer una característica que es común que aparezca al inicio de la enfermedad por el virus de Marburgo. Que es una erupción máculo-papular. Luego, los síntomas se vuelven cada vez más graves, ocurriendo una hemorragia masiva y una disfunción o falla multiorgánica. También puede ocurrir una afectación del sistema nervioso central. Que puede producir confusión, irritabilidad y agresividad. Se han detectado también casos de orquitis. ¿Qué es la orquitis? La orquitis es una inflamación de los testículos, que ocurre más en una fase tardía. Ocurre ya más en una fase tardía de la enfermedad, aproximadamente a los 15 días del inicio. Ahora, la mayoría de los casos mortales ocurren durante la segunda semana de la enfermedad. El promedio ha sido de 9 días después del inicio de la enfermedad. Aquellos que sobreviven a este periodo de 9 días probablemente se recuperen. ¿Y qué pasa con los supervivientes? Aparecen secuelas. Que incluyen mialgias o dolores musculares, agotamiento, hiperhidrosis, o una sudoración excesiva, descamación de la piel, agnesia, atrofia testicular, disminución del alivio y caída del cabello. Además, se ha recuperado el virus vivo hasta tres meses después. Entonces, se ha recuperado el virus vivo hasta tres meses después de la enfermedad, tanto en muestras de humor acuoso y de semen. Es por eso que se afirma que el virus puede permanecer en ciertos fluidos corporales, incluido el semen. Puede seguir permaneciendo en un paciente que ya se ha recuperado de esta enfermedad o incluso si ya no presenta síntomas de esta enfermedad grave. Y es así como ocurrió en un caso donde un sobreviviente transmitió la infección a su esposa en dos meses después de la enfermedad. Ahora, hacer el diagnóstico clínico, es decir, hacer el diagnóstico solo con los síntomas y los signos de la enfermedad por el virus de Marburgo es muy difícil. Porque como hemos mencionado, la mayoría de estos síntomas son inespecíficos. Es decir, que todos estos síntomas me podrían hacer sospechar de otras infecciones más comunes. Y aquí es donde entran los diagnósticos diferenciales. Como son, por ejemplo, la malaria, la fiebre tifoidea e incluso puede tener similitud con otras fiebres hemorrágicas virales que pueden ser endémicas en el área como la fiebre de LASA o el mismo ébola. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico? En el diagnóstico se pueden utilizar los siguientes métodos. 1. Puede ser por una prueba de inmunoabsorción enzimática o ELISA. 2. Por pruebas de detección de antígenos. Número 3. Por pruebas de cero neutralización. Y en el número 4 podemos tener a RT-PCR o también conocido como reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. También se puede utilizar la microscopía electrónica y aislamiento del virus en un cultivo celular. El tratamiento. No existe un tratamiento específico y tampoco hay vacunas aprobadas ni en Estados Unidos ni en todo el mundo. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? El tratamiento será de sostén mediante una rehidratación oral o intravenosa y un tratamiento sintomático. Es decir, según los síntomas que presente el paciente. Todo este tratamiento hará que mejoren la supervivencia. Y recuerda que en la mayoría de los pacientes se produce una enfermedad grave con postración, con manifestaciones hemorrágicas y con un fallo multiorgánico. Y así es como culminamos con el tema del virus de Marburgo. Marr Tank Jelinski 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 Gracias.